El presidente del Gobierno ha sido el encargado de abrir este desayuno. Ha asegurado que es un lujo y un privilegio presentar a Cospedal, de la que ha reconocido el esfuerzo y trabajo diario. Además, Rajoy ha asegurado que pidió a la actual presidenta de Castilla-La Mancha un reto. Desbancar al Partido Socialista del Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Recuerden que el Partido Socialista gobernaba esa comunidad autónoma desde el inicio del proceso autonómico. Aun siendo muy consciente del sacrificio personal y del reto político y de cuanto ello significaba, aceptó y lo consiguió. Hoy, como ustedes saben, es la presidenta del Gobierno de Castilla-La Mancha. Cospedal tomaba la palabra para repasar su gestión en Castilla-La Mancha. Reconocía que el camino de los ajustes ha sido duro, pero que los esfuerzos están empezando a dar sus frutos gracias a haber alcanzado el objetivo del déficit. Estos ajustes los hemos hecho en Castilla-La Mancha sin cerrar un hospital, sin cerrar un centro de salud y sin perjudicar los servicios sociales básicos. Lo tengo que decir con toda claridad. Claro que hay privilegios que ya no había y claro que hay servicios que han desaparecido. Por supuesto, por supuesto, muchos. Pero los servicios sociales básicos, los derechos básicos de los ciudadanos se mantienen. La presidenta ha asegurado que en los próximos dos años la economía va a repuntar y se va a volver a generar empleo. Además, se ha mostrado convencida de que los ciudadanos han entendido las medidas adoptadas y ha puesto toda su confianza en el plan de inversión diseñado por el Ejecutivo Autonómico. Pero Cospedal también nos ha dejado una declaración de intenciones en esta mañana. Pretendo volver a presentarme en la siguiente legislatura y pretendo obviamente revalidar la mayoría absoluta y espero que los ciudadanos, como verán los frutos del esfuerzo que hemos hecho entre todos, no solo el Gobierno, entre todos, pues nos darán su confianza. Pero si no fuera así, también le digo, como le he dicho antes, creo que estamos cumpliendo con nuestra obligación. Acerca de su labor al frente del partido, la líder de los populares de Castilla-La Mancha ha dicho que es secretaria general a mucha honra y que se ha sentido siempre muy apoyada por su partido.